bienvenidos bienvenidas amigas amigos si estáis aquí no es por casualidad seguro que puede haber algún mensaje para ti espero que así sea comenzamos tu lectura con el tema economía tema trabajo después vemos tema sentimental en el tema trabajo puede que tengas un superior puede que tengas un jefe una jefa que bueno es un poco autoritaria un poco mandona no pero bueno te llegan momentos de abundancia vale digamos que vas a empezar a tener entradas de dinero en tu trabajo actual muchos estáis sintiendo notando experimentando como que habéis tocado techo que no no vais a avanzar más no el trabajo es lo que es estáis donde estáis y no no hay más alternativa no tú estás buscando otras alternativas para tener otros ingresos para que tus ingresos aumenten esto a veces te hace tener un poquito un poquito de estrés tu trabajo actual ahora mismo muchos estáis pasando por un momento de de necesidad económica un poquito de necesidad económica digamos que todas vuestras necesidades para cubrirlas es complicado estáis en ese en ese momento pero hay que ponerse en marcha hay que ponerse en marcha y empezar a ver otras opciones no quedarse ahí parados y analizando la situación porque entonces nos viene parálisis por análisis como se suele decir hay que empezar a ver nuevas opciones estas nuevas opciones puede ser una idea que tengas ponerse en contacto con otras personas empezar a comunicarse empezar a moverse empezar a moverse empezar a moverse cuando empezamos a movernos las oportunidades empiezan no es que empiecen a llegar sino que empezamos nosotros a empezar a verlas empezamos a ver oportunidades donde antes no las veíamos algunos vais a hacer una colaboración con otras personas y esto va a ser algo que va a dar sus frutos una asociación con otras personas algo nuevo que se comienza algo nuevo que se inicia al principio va a ser como una idea loca como una aventura como algo que pero eso hay que darle forma eso se le va a empezar a dar forma y va a ser una posibilidad que va a dar sus frutos y va a ser exitosa aunque parezca algo desproporcionado algo pues eso como muy muy loco muy a la aventura pero a veces las ideas más locas son las las cosas que triunfan las cosas que al final salen para adelante tú tienes esa capacidad tienes capacidad para comunicarte y para atraer personas que van a estar dispuestas a ayudarte por lo tanto elabora un plan de acción y sobre todo proponerse metas y objetivos si no nos ponemos metas y objetivos nunca vamos a lograr nada es muy importante el tema de las metas y los objetivos que queremos lograr en nuestra vida y dónde queremos estar y qué es lo queremos y qué es lo que queremos hacer así que es el momento te dicen que es el momento de empezar a actuar es el momento de empezar a moverse porque va a haber nuevas posibilidades nuevas posibilidades y ese esfuerzo que ahora vas a tener que hacer porque vas a tener que hacer un gran esfuerzo y mucho trabajo por delante al final eso va a tener su recompensa y vas a recoger los frutos vas a recoger los frutos así que es momento de ponerse en marcha vamos ponerse en marcha bueno vamos a ver ahora para las personas que estáis en una relación vamos a ver tema sentimental bueno vas a estar en en un momento que tu relación tu hogar tu familia vais a estar en un momento bueno económicamente hay un nuevo comenzar que las cosas como que se van a empezar a dar tú has tenido muchas dudas o tienes todavía muchas dudas en en cuanto a esta a esta relación de pareja pero digamos que las cosas se van a equilibrar se van a sentar y vas a poder disfrutar de un entorno de familia en equilibrio y con éxito los cambios se van a empezar a producir hay un nuevo hay un nuevo arranque un nuevo empuje en esta relación un nuevo comenzar en una palabra va a haber muchísima más más pasión va a haber como mucha más conexión más con penetración vais a estar como como más unidos va a haber más más unión en lo que es en la relación de pareja bastante 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 mejor el cambio va a ser positivo va a ser para para mejor en la relación bueno vamos a ver ahora tema sentimental para las personas que no tenéis una relación de pareja en estos momentos vienen vienen esos cambios que tú estás esperando hace mucho tiempo vas a tener como una una cierta transformación a nivel interior a nivel interno a nivel espiritual también va a haber como un avance vas a encontrar el equilibrio vas a encontrar un poco es esa paz que todos necesitamos no porque es que vas como en la búsqueda de la perfección vas a ir con esa búsqueda de la perfección tienes que dejar un poco de fan de fantasear no con un amor que ya terminó con algo que ya terminó deja el pasado donde está porque ahora estamos en en otro momento en otra etapa porque tienes dificultad tienes estás teniendo dificultad para distanciarte de esa relación que ya no no está en tu vida por lo tanto hay que estar abierto a los cambios y dejar el pasado donde está viene llega va a llegar una nueva una nueva forma de vivir para ti viene un cambio pero un cambio bastante como te diría yo bastante bastante nuevo es es una nueva forma de vivir viene un nuevo destino para ti este nuevo destino como te diría yo es es una nueva una nueva etapa pero que tienes un cambio muy fuerte porque vas a vivir de otra manera o vas a vivir en otro sitio vas a vivir de distinta forma a como has estado viviendo ahora es que el cambio es muy grande vas a empezar a sonreírle a la vida va a haber más felicidad vas a tener esa esa fuerza esa fuerza que tanto estás necesitando deja atrás deja atrás las dudas deja atrás los miedos deja atrás los miedos deja atrás los miedos porque tienes miedo a no ser feliz pero vas a iniciar una relación que va a ser recíproca por las dos partes va a haber una conexión importante y se va a dar en las en las dos partes esa conexión llega más adelante no no es no es algo que se vaya a producir rápido pero sí que llega a una relación sentimental una relación sentimental con mucha química por las dos partes y vienen momentos de felicidad de risas de disfrutes y de alegría en esta nueva vida y en esta nueva forma que vas a tener de vivir porque llega una nueva vida una nueva forma de vivir totalmente diferente a lo que has estado viviendo hasta ahora bueno pues esto es lo que tengo para ti espero que te haya podido aclarar alguna duda no te olvides suscribirte al canal porque con eso me ayudas a seguir creando más contenido para todos los suscriptores del canal muchísimas gracias para las personas nuevas que estáis llegando también muchas gracias a todos a todos que dios bendiga vuestro bien y os dejo toda en paz